Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El exprocurador general de la República, Jean-Alain Rodríguez, negó que se haya enriquecido legalmente como alega en la acusación del caso Medusa, la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa PECA. Rodríguez emitió un comunicado rechazando la acusación del Ministerio Público, que describe un entramado de corrupción de la Procuraduría que habría desfalcado al Estado con más de mil millones de pesos. Afirmó que su patrimonio al año 2012 era de 220 millones de pesos y transcurrido ocho años es de 237 millones, con solo un 8.37 en aumento por efecto de plusvalías y cambio de la tasa del dólar plantea. Rodríguez critica que la PECA le ha incautado bienes a pesar de haber sido adquiridos y pagados en los años 2000, 2006, 2009, 2011, 2013 y 2015. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.